Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial de la Delegación Regional de Corredores investigan un caso de homicidio ocurrido la noche del sábado en plena vía pública en el centro de Ciudad Neili, en el que falleció un hombre identificado como de apellido Bello de 33 años de edad, quien pereció luego de recibir varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. La versión preliminar indica que a eso de las 10.30 de la noche del sábado, el ahora oxiso se encontraba en la vía pública conversando con varios sujetos, cuando llegó un vehículo al lugar del que se bajó un hombre y le disparó en varias ocasiones, para de inmediato darse a la fuga, presentando lesiones especialmente en el hombro derecho y también en la cabeza. Agentes judiciales se realizaron el levantamiento del cuerpo de la víctima, quien era vecino del lugar y que finalmente fue trasladado a la morgue judicial para realizar la respectiva autopsia. Este caso quedó bajo investigación. Gracias. 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 Gracias.